¿Qué es el libro Bipolar y a mucha honra? Javi, pero una vez me sacaste a mí en un teatro hace muchos años, así que como la vida da muchas vueltas, hoy soy yo la que te saco a ti. Bien, es que esto es un toma y daca, claro, viene y va. Pues bienvenido, todo tuyo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué hago? ¿Me voy al atril? A ver, también tengo yo mi presentación porque no voy a ser menos. O sea que, ¿tenemos un pizcolabis de estos? ¿Esto? Vale. Bueno, ¿cómo va esto? Aquí, ¿no? Directamente. Ah, vale, ya la tenemos ahí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí. Si queréis aprovechar para hacer el descanso, pero que sepáis que lo bueno viene ahora. O sea que, atención. Bueno, me voy a presentar. Soy Javi Martín, soy actor y, bueno, pues como han dicho, pues algunos me conoceréis de hace muchos años, ya décadas, que estaba en un trabajo, en un programa de televisión que se llamaba Caiga quien caiga. Y, bueno, vamos a hacer una pequeña prueba. Todos los que me conocéis de aquella época, os tengo que decir que ya habéis pasado de los 40, ya peináis canas o algunos peinan menos cosas, ¿no? Ya tenemos nuestras entradas, esas cosas, ese señor seguro que me conocía, que tiene canas y entradas, o sea que perfecto. Y los que no me conocéis, pues estáis en la flor de la vida, en la lozanía y así que enhorabuena, seguid así y disfrutar de la vida. Bueno, pero lo importante es que hoy vamos a hablar de salud mental, ¿no? Y vamos a hablar de, bueno, pues lo que me ha pasado a mí, una de cada cuatro personas tendrá algún trastorno mental en la vida. Yo he cumplido mi parte con creces. De lo que vamos a hablar es del trastorno bipolar, que es de lo que me han diagnosticado a mí. El trastorno bipolar es algo muy curioso, la verdad. La verdad es que me sale decir que es fantástico, ¿no? A mí me ha enseñado muchísimas cosas. Tiene esa parte, la depresión, que, bueno, que muchos de vosotros conoceréis porque o lo habéis pasado o conocéis a alguien que lo ha pasado, ¿no? Pero sobre todo tiene la parte de la manía, que es entrar en un mundo, en mi caso, en lo que yo viví, en un mundo fantástico, cósmico, universal, bueno, alucinante, ¿no? Y vamos a hablar de ello. A mí me gusta hablar en positivo de lo que me ha pasado y sacar lecciones de lo que yo he vivido, ¿no? Y, bueno, estamos en unas charlas de arte y salud mental y mi padre es muy… mi familia es muy artista, la verdad. Mi padre me regaló un cuaderno, un pequeño cuaderno, en el que yo fui apuntando, pues, mis pequeñas cosas. Era una especie, no de diario, porque no era diariamente. A este cuaderno le llamé mi pequeña gran historia. Ahí fui apuntando dibujos, poemas, muy malos, por cierto, pero que representan esquemas, también representan lo que yo sentía en cada momento, ¿no? Entonces, vamos a hacer ese viaje por este cuaderno de mi pequeña gran historia. Bueno, todo empezó hace once años. Yo llevaba una vida estupenda, con mi teatro, ganaba dinero, tenía mis amigos, mi marido, mi familia, todo fantástico. Pero un 24 de diciembre, no podía ser otro día, un 24 de diciembre, para un bipolar las señales son acojonantes. Un 24 de diciembre estaba en mi casa, yo, con una fiesta con amigos, antes de la cena familiar, y de repente me empezó a pasar una cosa muy extraña. ¿Qué me pasa? Yo sentado ahí, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Cerré los ojos y de repente me encontré en un silencio absoluto. No escuchaba el jaleo, la música, la juerga, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Y empecé a sentir que me moría, que me muero, 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 que me muero. ¡Ah! ¡Que me he muerto! ¡Que me he muerto! ¡Que me he muerto! Me tiré como tres o cuatro minutos diciendo que me he muerto, que me he muerto. Y claro, ya cuando te tiras tres minutos diciendo que te has muerto, pues ya consideras que ya te has acostumbrado, ¿no? Y entonces dices, bueno, me he muerto, pero mi conciencia sigue aquí, yo estoy aquí, mi ser sigue aquí porque me estoy escuchando. Bueno, pues nada, pues me he muerto. Así que vamos a ver qué es lo que hay al otro lado de la muerte, ¿no? Entonces, volví a abrir los ojos y me encontré con, efectivamente, mi casa, mis amigos, pero algo había pasado distinto, ¿no? De repente un amigo mío estaba encima del sofá bailando y haciendo el tonto. Yo no vi a mi amigo, yo vi destellos, luces, colores. Dije, hostia, esto es un ángel, qué fuerte. O sea, lo tenía clarísimo. Y todo cambió, era como entrar en Matrix, en otra realidad paralela, completamente distinta. De repente, bueno, una amiga mía me dice, Javi, ¿qué quieres? Ella, claro, yo flipando en colores, algo estaba distinto. Había pasado otra realidad, me había muerto y estaba en otra realidad paralela. Y mi amiga me dice en esa realidad, Javi, ¿qué quieres? ¿Vino o agua? Así tan normal. Pero yo lo que sentía era que me estaba diciendo, Javi, ¿qué quieres? ¿Vino? ¿Sufrimiento? ¿Dolor? ¿Sacrificio? ¿Muerte? ¿O agua? ¿Alegría? ¿Pureza? ¿Vida? Agua, 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 agua. Quiero agua. A ver qué vas a decir, ¿no? Y, bueno, salí a la calle y en ese momento los anuncios publicitarios que yo leía hablaban de mí, me hablaban a mí directamente. Las conversaciones que yo me cruzaba por la calle de gente que hablaba tenía conexión con lo que yo estaba pensando en ese momento, ¿no? Y incluso sentía la telepatía. Me podía conectar telepáticamente con mi madre, con un amigo que se había muerto. Bueno, era con Whitney Houston, por cierto, que a mí me encanta Whitney Houston. Y entonces hablaba yo con ella y está estupendamente y muy contenta, la verdad. Y, bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo de lo que puede ser la telepatía. Porque muchas cosas de las que vivimos las personas con trastornos mentales, cogemos esa enseñanza y la seguimos utilizando en nuestra estabilidad, digamos, ¿no? Entonces voy a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a ver. Me voy a conectar mentalmente con todos vosotros y vosotras. Vamos a ver. Vale. Así con la telepatía, ¿eh? Vale. Vale. Pues hay como diez personas aquí que están pensando que qué repaso que tiene este tío. Madre mía. Vale. Sois los que os habéis reído. Bien, 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 bien. Ay, qué bien. Ha aumentado. Bueno, y después de aquello yo hice un viaje a Palma de Mallorca porque estaba haciendo una función de teatro. Y en el hotel, estaba, era con Luis Merlo y María Barranco y tal, y en el hotel de repente, bueno, pues mi pensamiento se conectaba, ya os digo, con mi padre, con mi madre, telepáticamente. Sentía que estaba hablando con ellos, pero de repente había una voz que era como de un ser rascendido, de un maestro espiritual. Y esa voz de repente me dice, Javi, ¿qué quieres? ¿Sabiduría o dinero? Digo, ya estamos con las elecciones. Otra vez vino, agua, muerte, vida, sabiduría, dinero. Bueno, pues claro, yo decía, pues hombre, me lo pensé mogollón, ¿eh? De verdad. Digo, dinero, dinero. La verdad es que el dinero mola, mola. Que siempre quieres como cada vez más dinero, ¿no? Pero me picó la curiosidad y dije, pues no sé, sabiduría, ¿qué será la sabiduría? Dije, venga, va, sabiduría. Yo ahí sentado en el hotel, el rollo zen, y elegí sabiduría. Tengo una amiga que es muy zen, muy hierbas y muy tofu y muchas de esas cosas, y aquí hay alguna, por lo que veo, y alguno. Y siempre me dice, pero Javi, ¿qué has hecho? Tenías que haber elegido el dinero, ahora te vas a enterar lo que es la sabiduría. Y la sabiduría, sí, yo creo que vino, pero por lugares que yo no sé si era lo que yo esperaba, ¿no? Y, bueno, yo sentía que todo influía. Lo han dicho aquí antes, las palabras. Las palabras me influían muchísimo. Cómo yo hablaba a la gente, pero todo, el significado, por supuesto, pero el timbre, la intención, el volumen de cada palabra, sentía que cada palabra ejercía un poder sobre mí mismo, sobre lo que yo decía y sobre los demás. Les veía que reaccionaban hasta físicamente a las palabras porque lo veía al milímetro, ¿no? Era impresionante. Podía ver el poder de cada palabra, ¿no? Y eso lo escribí en un poema que se llama Las palabras que dice Piensa cada una de tus palabras. Unas pueden arañar, otras emocionar, unas pueden calmar, otras enloquecer. Piensa bien en todas las palabras. Cada una tiene su poder. Bueno, esto que digo de que hay cosas que rescato del trastorno mental, esta es una de ellas. Yo cuido muchísimo cómo digo las cosas, con qué intención, intento cuidar mi vocabulario. Por eso la educación es tan importante, ¿no? Y, bueno, en la parte de la manía yo lo vivía estupendamente feliz y me lo pasaba bomba. El entorno lo pasaba fatal, como os podéis imaginar. Pero, claro, había momentos duros, ¿no? Yo he estado ingresado dos veces en distintos psiquiátricos, que era un shock, lo han hablado aquí, ¿no? El estigma, ¿no? O sea, para ellos, Javi, le han ingresado en un psiquiátrico, Dios mío. Claro, los psiquiátricos, pues es que la gente todavía sigue teniendo en la cabeza que son lugares ahí encima de una colina con mogollón de arañas y ratas, todo el mundo gritando, desnudos, con chorros de agua y, sobre todo, mucha tormenta todo el rato constantemente, ¿no? Un horror, ¿no? Y no, no, son sitios donde a mí me han tratado estupendamente, he hecho amigos y, bueno, también estaba en la fase maníaca y estaba yo encantado de la vida. A mí me daba igual todo. Pero son sitios muy dignos, la verdad, por lo menos en los que yo he estado, ¿no? Hubo un momento, hay mucha desinhibición en la manía, ¿no? Y hubo un momento cuando me estaban llevando a la planta psiquiátrica, de repente me ves a mí en el, ¿cómo se dice? En la camilla, en la camilla. Y, bueno, me tuvieron que agarrar los brazos a la camilla, ¿no? Ahí, bueno, pues atarme un poco, con lo que sea, porque estaba un poco descompensado, pues no sabían si me podía hacer daño yo o a otros, ¿no? Pues, bueno, lo normal. Y de repente me ves a mí en el hospital, en esa camilla, por ese pasillo que me llevaban a la planta psiquiátrica. Y yo, claro, me siento como Aladín, ¡qué fuerte! Y yo en la camilla, de repente, con mi desinhibición maravillosa, empecé. Un mundo ideal, un horizonte descubrir. Bueno, 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 hay una resonancia en los hospitales maravillosa. O sea, yo estaba feliz completamente. O sea, los camilleros descojonados de risa. Pero, vamos, que si vais a un hospital, si os ponéis a cantar un poquito... De vez en cuando me iba yo con un amigo mío que conocí en el psiquiátrico y nos íbamos a las puertas de los hospitales a dar energía. Porque en la del clínico, cada vez que entrará una persona por el clínico, íbamos a darle buena energía y no sé qué. Bueno, unas cosas maravillosas que nos montábamos. Y, bueno, luego hay otras personas. Yo lo cuento de cachondeo porque el humor es muy importante. Luego hablaré de ello. Yo lo cuento de cachondeo, pero hay personas que lo pasan realmente mal, ¿no? Que, de repente, pues les da por vender su casa, regalar dinero. Yo lo hice también. En la Puerta del Sol empecé a dar monedas. Se me hizo un corrillo. Pero hay gente que da mucho dinero y eso es lo que implica la vida. Hay gente que, de repente, yo que sé, que tiene relaciones sexuales con la primera persona que se encuentra, ¿no? Y eso le puede dificultar, ¿no? Yo lo cuento desde el humor, pero mi familia, mis amigos, la gente lo pasó muy mal en mi entorno, ¿no? Y luego, bueno, pasamos, ya sabéis, al mundo después de las subidas. Los que habéis ido de After lo sabéis. Después de una subida, pues viene el bajón, ¿no? La bajóni, que llamamos entre mis amigos, que es la depresión. Es esa parte del trastorno bipolar. La depresión es un momento, pues, de mucho dolor, muchísima angustia, mucho sufrimiento, ¿no? Y tanto que, bueno, sobre todo lo primero que pierdes es la alegría. Por eso yo escribí este poema que dice Alegría de la mañana, ¿dónde estás? No te veo. Siempre me hacías disfrutar cuando saltaba de la cama. Alegría de la tarde, ¿dónde estás? No te siento. El corazón siempre me arde al pensar en este sentimiento. Alegría de la noche, ¿dónde estás? Ya me duermo. Quisiera volverte a ver en esta noche sin cielo. Alegría, ven a mí. Esperando en mi cama estoy. Cuando no te siento aquí, me siento quien no soy. Eso era lo que yo sentía. Yo siempre me he considerado una persona, bueno, vital, alegre, feliz. Y me habían transformado por dentro. Sentía muchísima tristeza y me sentía gris. No me sentía yo, ¿no? La cosa se fue complicando cada vez más y más y más. Y empecé a tener ciertas dudas sobre algo muy importante, ¿no? Si había razones para vivir. Y yo escribí, bueno, dibujé muchas razones. Estaba mi marido, la playa, la naturaleza, el sexo, la espiritualidad, los viajes, los amigos, las cervezas, el teatro, todo. Había muchas razones para vivir, ¿no? Pero de repente en otra lista, que era la que me estaba machacando más la cabeza, era si había razones para morir. Bueno, solo había tres, pero para mí eran muy importantes. Una eran los problemas económicos. Empecé a meterme en una rayadura de me iba a quedar sin trabajo, no me iba a llamar nadie, no iba a tener dinero. Muchísimo miedo a que en el futuro no tuviera dinero. Me complicaba mucho la vida eso. Falta de pasión por el teatro. Es que tenía falta de pasión por cualquier cosa. Pero el teatro era algo que a mí me llenaba completamente. Realmente ya no era lo mismo para mí. A mí me tenían que coger del brazo, mi marido, y llevarme hasta el teatro porque yo estaba tirado en el sofá. Venga, Javi, que tienes que ir a la función. No puedo, que no, venga, venga, venga. No se puede suspender una función ni aunque tengas una depresión enorme, ¿no? El espectáculo debe continuar. Y me empujaban al escenario prácticamente. Falta de pasión por el teatro, pero sobre todo mi mente. Mi mente era la que estaba constantemente machacándome, machacándome. Todo lo que pudiera salir mal en la vida me iba a pasar a mí. Todo, todo, absolutamente, ¿no? Y llegó un momento en el que la cosa se complicó mucho más y entré en un pozo terrible, ¿no? Y entró en mi cabeza como un rayo, un pensamiento. Tírate por la terraza, tírate por la terraza, tírate por la terraza, tírate por la terraza. No me lo podía creer. Hasta me di golpes en la cabeza para sacarme ese pensamiento. El problema es que yo vivía en una casa, vivo en una casa con una terraza en la séptima planta. Tenía al demonio en casa. Todos los días subía esa terraza, paseaba. Cuando mi marido se quedaba dormido, esperaba, subía por las noches y miraba y miraba. Porque en mi cabeza solo estaba ese pensamiento desde que me levantaba hasta que me dormía. Tírate por la terraza, tírate por la terraza. Daba igual lo que yo hiciera. Bueno, luego voy a contar, solo había un momento en el que sí que mi pensamiento paraba, ¿no? Y hubo un momento en el que ya no lo pude soportar más porque el sufrimiento es tal. Y además, no es que creas que vas a salir de ahí. Es que sabes perfectamente que no vas a salir nunca jamás de esa situación. Porque estás tan hundido que de ahí no te saca ni Dios. Subía a esa terraza, me senté en esa barandilla. En un momento dado, bueno, pues me incliné desde esa séptima planta y me quedé pensando sí, no, sí, no. Otra vez, una elección, sí o no. Vino o agua, vida o muerte. Y en ese momento pensé lo que pasaría si me lanzaba desde esa séptima planta. Me mataría instantáneamente. Y alguien, algún vecino, llamaría a la policía a la ambulancia. Y alguien llamaría a mi marido y le dirían, Javi, se ha quitado la vida. En ese momento, yo sentado en esa barandilla, pude ver en mi cabeza la cara de terror, de horror, de sufrimiento. No hay palabras, no hay palabras. Cuando te dan esa noticia, no hay palabras para definir ese momento. Y en mi cabeza dije, no, no, no puedo, no puedo, no puedo, no puede ser. Y bueno, me retiré de la barandilla, hablé con una amiga, me dijo, Javi, tienes que ponerte en manos de un psicólogo, de un psiquiatra, de quien sea, pero necesitas ayuda. Y poco a poco fui saliendo de esa situación. Bueno, yo creo que sois todos expertos, seguramente, en la materia. Es terrible las cifras que tenemos en nuestro país. Cada año se supera un récord. 4.097 suicidios el año pasado. Muchísimos jóvenes que se están quitando la vida. Y yo creo que es súper importante el tema de la salud mental, porque ya he dicho, una de cada cuatro personas va a tener algún tipo de trastorno mental a lo largo de su vida. Yo ya, mi parte ya he cumplido, aquí cada uno ya lo suyo, ¿no? Sí, eso. Bueno, y poco a poco fui saliendo de esa situación. Pero claro, yo tenía un dilema, que es la realidad. ¿La realidad qué es? Entonces, vamos a ver, la realidad es la manía, lo que yo he visto que es alucinante, flipante, tal. Bueno, la realidad es eso. No sé, la realidad es la depresión en la que yo he estado y he vivido y era un sufrimiento y era real para mí. Pero entonces la realidad es lo de en medio solo. Bueno, alguien dijo una vez, no sé quién fue, pero la realidad es allí donde ponemos nuestra atención. Eso es tu realidad. Si tú eres una persona que te fijas en las cosas bonitas de la vida, eso será tu realidad. Si tú eres una persona, yo le llamo el mal del telediario, si tú eres una persona que lo que hace es llevar a tu realidad lo que pasa en el telediario, las broncas de los políticos, las guerras, todo eso, eso se convertirá en tu realidad y será tu día a día, ¿no? Y por eso escribí un poema que habla sobre eso, sobre qué es la realidad de cada uno. Siempre hay algo por lo que lamentarse, siempre hay algo por lo que entristecerse, siempre hay algo por lo que alegrarse. Tú decides qué siempre quieres ser. Eso es lo que hay que hacer. Tú tienes la capacidad de dónde quieres enfocar tu realidad. Bueno, ¿y en qué me ha ayudado a mí? A mí me ha ayudado muchísimo el trastorno bipolar. Sobre todo, el suicidio, la parte de casi haberme quitado la vida, le pasa a muchísimas personas que han pasado una enfermedad o un accidente. De repente, la vida cobra otro color. Las cosas importantes de la vida son estar aquí para mí en este momento. Esto es una maravilla. Pero es que el cafelito que me he tomado antes de venir aquí al sol era una maravilla. Es que el libro que me estoy leyendo por la noche es maravilloso. Es que ver una serie con mi marido... Te quiero decir, si tú enfocas donde tienes que enfocar, te darás cuenta de que a lo largo de tu día pasan cosas maravillosas. Claro, siempre queremos que nos pase, que me toque la lotería, que no sé qué. Pues, chico, no sé, pues inténtalo. Pero las cosas bonitas de la vida pasan todos los días constantemente a nuestro alrededor. Y me ha dado la oportunidad, sobre todo... Bueno, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y punto pelota, que era lo que me interesaba y ya está. No, pero hablando de arte, por ejemplo, este libro cuenta, y lo han dicho alguien por ahí, cuento todo lo que yo he pasado con el trastorno bipolar, lo que me ha ayudado, lo que no, pero hay testimonios de familiares, de amigos, de mi psicóloga, de toda la gente que lo ha vivido desde fuera y no cuentan las mismas cosas que yo. Y eso es muy importante. Y sobre todo, para mí es indispensable el humor, es una forma de arte. Yo creo que cuando tú cuentas con humor lo que te ha pasado en la vida, por muy dramático que sea, porque puedes hablar con humor de absolutamente todo en la vida, si eres capaz. Pero una vez que hablas con humor de lo que te ha pasado en la vida, ya está bastante sanado, ¿no? Y, bueno, hay una cosa que os quería decir antes. Solo había un momento en el que esa frase de tírate por la terraza, tírate por la terraza, que estaba desde que me levantaba hasta que me acostaba, solo había dos momentos en los que descansaba. Uno era cuando me dormía, que decía, menos mal voy a dormir, por fin. Y otro era cuando me empujaban prácticamente al escenario, salía al escenario y, de repente, mi cuerpo tenía que ser, en ese momento estaba interpretando a Humphrey Bogart, que tú lo has nombrado, estaba interpretando a Humphrey Bogart. Mi cuerpo tenía que ser otro, mi voz tenía que ser otra, mi texto era otro, el contexto era otro, la escenografía era otra y, de repente, durante esa hora y media de teatro, yo no tenía esa frase en mi cabeza. Entonces, cómo me estaba ayudando el arte, el teatro, es tan sanador. Ahora doy clases de teatro a personas con trastornos mentales graves y he visto absolutamente su transformación desde que empezamos hasta el día de hoy, desde que empezamos hace dos años, cómo les ha ayudado, ¿no? Cómo les ha ayudado a darles seguridad, a compartir, a ser generosos, bueno, un montón de cosas, ¿no? Y, bueno, después de, bueno, pues ayuda de los psicólogos, psiquiatras, del entorno, de la familia, de la medicación, por supuesto, bueno, el teatro me ayudó muchísimo, me sigue ayudando y escribí Razones para morir. Bueno, pues no, ya digo, pues no hay, la verdad es que no encuentro yo ninguna razón, mira que busco, pero no hay razones para morir. Pero lo que a mí me interesa más es que antes o después de este dibujo, yo no sé por qué, pero hice otro dibujo detrás en el que hay como una especie de monigote, ahí y tal, no sé qué, y sustentando unos corazones. Y me voy a poner un poco ñoño, pero es que al final esto es lo único importante en la vida, el amor, el amor hacia nosotros mismos, cuidarnos, querernos, el amor hacia los demás, cuidarles, quererles, ¿no? Y, bueno, de este poema sí estoy orgulloso, ¿eh? Los otros son un poco rarunos, pero este poema sí me gusta a mí mucho porque hace un resumen de todo el trastorno bipolar que yo he vivido, lo que es las idas y venidas, las subidas y bajadas, ¿no? Y dice, se llama presente, dice, Puedo decir que he vivido, que he muerto y renacido, Mis pensamientos solo son los sonidos de una canción El pasado ya no importa y no me debe preocupar Nubes en el cielo rotas, no volverán a su lugar El futuro estremecía, siempre con el qué pasará Ya no siento lo que sentía, el mañana ya se verá Calma siento de repente, angustia y miedo ya no más No mires delante y detrás, siente la vida presente Bueno, esto de siente la vida presente lo dicen todos los Shivananda Garandus, de la India. Y si habéis pasado la fase esta espiritual que nos pasa a todos, que habéis leído el secreto, el poder de la hora y todo esto, dicen lo mismo, el presente, oiga, el presente. Que tienes problemas con el pasado, que te hicieron una cosa terrible, de shock y horrible, póntelo en manos del psicólogo, de lo que sea, perdónales, perdónate, adiós, muy buena, ya pasó, ya está. El futuro no tenemos ni idea de lo que va a pasar mañana. Creo que es el 98% de las cosas que pensamos a lo largo del día no sucederán. Y estamos ahí rocotocotocotocotocotocotocotocotoc. Bueno, ya voy terminando. Sí, 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 dos cositas, dos regalitos. Uno es, en un momento de estos de elevados que yo tuve en mi vida, bueno, a lo mejor estoy elevado ahora y no lo sabéis. Todo puede ser. No, no, no. Bueno, pues escribí una receta para una vida mágica, con todo lo que yo sentía cuando estaba ahí elevado. Era hacer un cóctel. Y este cóctel para una vida mágica tiene media docena de presente, dos cucharadas de humor, un sobre de propósito de la vida, una rayadura de silencio, un dejarte llevar cortado en trozos pequeños, agradecimiento en polvo, una pizca de papá y de mamá, mezclarlo todo, ni rápido ni lento, sino a la velocidad del corazón. Y ya termino con una cosa que ya, 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 ya. Pero es que este es el chimpún. O sea, bueno, hay una canción. Sí, me voy a poner a cantar. Porque quien canta su mal espanta. Yo voy a clases de canto y a la profesora de canto le digo siempre cuando termina la clase, es que es como ir a siete sesiones de psicólogo la hora de canto. Y mi psicóloga es buena, buenísima, pero es que lo de cantar es una maravilla. Hay una canción que a mí me recuerda muchísimo al trastorno bipolar, pero es que el trastorno bipolar es como la vida misma, ¿no? Estamos aquí, estamos acá, estamos... ¡Uh! Esto es para arriba, para abajo. A lo mejor la conocéis muchos de vosotros. Se llama Mercedes Sosa, la cantante. Y da gracias a la vida, básicamente, ¿no? Bueno, y dice así. Gracias. Que forman mi canto y el canto de ustedes que es mi propio canto y el canto de todos que es el mismo canto. Gracias a la vida. Gracias. Gracias. Ahora tenéis el descanso, ahora sí.